La raza de ganado vacuno pura sangre del criollo cubano ha ido decreciendo en el país. Hoy la empresa para la conservación de la flor y la fauna en pilón en la unidad de genética busca mejorar e incrementar este tipo de ganado dentro de sus prioridades de trabajo. Nosotros tenemos un plan este año de 13 nacimientos. Ya hoy tenemos 10 nacimientos que es muy buena la natalidad y tenemos, contamos con 5 vacas que están confirmadas en la estación que nos deben de parir dentro del año. Nosotros pensamos sobre cumplir el plan de nacimiento de este año. El ganado está en muy buenas condiciones. La granja actualmente cuenta con 160 hectáreas de pastos, 3 hectáreas de caña y una de forraje con titonia y moringa. Con esto se prevé seguir adelante con 53 cabezas. Pero aquí en la unidad nosotros como podemos llegar a una cabeza por hectárea, nosotros podemos llegar a las 160 cabezas, que es una proyección que es un poquito alta pero se llega trabajando, atendiendo a los animales como se está haciendo, se llega, contamos con 6 trabajadores, 4 nocturnos y 2 diurnos, con mucho interés, mucho entusiasmo con el trabajo. Este colectivo de trabajo de la vaquería Granja Genética se esfuerzan para en el 2025 obtener resultados, pues el desempeño es constante para alcanzar los indicadores propuestos. La empresa se enfoca en mejorar la genética vacuna y contribuir a aumentar la masa ganadera de esta raza en el municipio de Pilón. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.